Enpitán, el primer bronceador orgánico con aceite de semilla de cáñamo, hecho en Australia con certificado orgánico, vegano y sin tóxicos. Esta agua bronceadora dará a tu piel un bronceado oscuro muy natural y de larga duración. Este bronceado express hace increíbles beneficios para tu piel, no solo broncearla. Alivia la irritación de la piel gracias a la semilla de cáñamo, aporta humedad gracias a su contenido en ácido y alurónico y el suave cacao orgánico equilibra, calma e hidrata la piel además de darle ese toque marroncito oscuro. ¿Qué ingredientes no lleva? No lleva productos químicos, no lleva fragancias sintéticas ni colorantes artificiales, sin parabenos, sin alcohol, sin sulfatos y sin ningún tipo de petroquímicos. ¿Qué destacamos de este bronceado? Nos propone un color duradero, un color oscuro si realmente es lo que estás buscando, se seca al instante, huele maravillosamente, es en spray con lo cual su fórmula es muy fácil de aplicación y no es comedogénico, así que no va a obstruir tus poros para nada. ¿Cómo utilizarlo? Agita bien antes de usar, aplica una cantidad generosa sobre tu piel y frota con tus manos, lávate bien las manos después de su uso. Para obtener mejores resultados, como ya sabes con todos los autobronceadores, debes exfoliar tu piel 24-48 horas antes de su aplicación. Dejar actuar el producto una hora antes de mojar tu piel. Su bronceado continuará desarrollándose 24 horas después del lavado. Decimos una hora porque realmente es lo necesario para que este producto actúe. Si quieres dejarlo más rato, lo que vas a conseguir es un bronceado todavía más oscuro. Como recomendación os diremos que lo guardéis por debajo de 30 grados para que no se estropee el producto. Consigue un bronceado rápido, exprés y eso lo consigues con Empitan.